Felicidades mis cuervitos, en este mes del amor y la amistad, que todo sea dicha, felicidad, amor para todos ustedes y el universo bendito. Hoy no pude dejar afuera la carta que me salió en la base de la baraja, por lo tanto hoy no le llamaremos triada, porque son cuatro. Pero si quiso salir fue por algo. Empezamos. Inhalamos, exhalamos, como ya les dije, dentro cuatro tiempos, mantenemos dieciséis tiempos, fuera ocho tiempos. Le damos un momento de luz a la baraja y ahí vamos. Caballero de copas, seis de copas, diez de pentáculos y la colada, mis queridos cuervitos, cuatro de basto. Muy atentos en las cartas, mi interpretación es muy visual, me encanta. Caballero de copas, es el aire del agua, los signos aire son géminis, libra y acuario, y agua son cáncer, escorpio y piscis, signos muy compatibles, pero no es una regla. Es una carta que favorece mucho a los artistas, asimismo indica una buena relación de pareja o matrimonio. También resguarda la salud, muy necesario en esos tiempos que corren. La carta del caballero de copas es bastante idealista, eso le hace ser una persona muy intensa, activa y pasional. Si estás viendo esta tirada, te trae mensajes de amor, mira su casco alado, buenos augurios en lo romántico, paso firme, ofreciendo el elixir del amor. Su actitud es de elegancia, tranquilo, nada guerrero, llegará a ti pronto, pasando cuestas, ríos y montañas. Si estás en una relación, confía, todo es honestidad para ti. Nos vamos al seis de copas, las emociones giran a flor de piel en esta tirada. Copas, 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 esta carta se observan niños ofreciendo copas llenas de flores. Ahí es donde refleja la confianza y el amor sincero. Cambios muy favorables, si aún no se han manifestado, refleja que estás ya en las primeras manifestaciones del amor. Tiempo de disfrutar a tus amistades, felicidad y gozo en nuevos ambientes y recuerdos del pasado. Es una época donde te sentirás tranquila o tranquilo, disfrutarás de los placeres simples de la vida. Incluso puedes experimentar con las artes y artesanías, puedes descubrir habilidades ocultas. En el terreno afectivo significa pareja, enamoramiento y vínculos con el amor. Continuamos con el 10 de pentáculos. Esta carta predice mucho dinero, incluso millones. Habla de confort, lujo y comodidades mundanas. Pero ¿y qué? Hay que aprovechar los regalos del universo. Si no es ahora, ¿cuándo? Mira la carta. Un hombre y una mujer se encuentran frente a frente mirándose bajo un arco que lleva a una población. Puede ser un matrimonio con un hijo pequeño. Todo se mira a festejo. Hasta los perros se ven contentos. Todo refleja amor. Pues sí, el amor es el motor del universo y si hay platita, para disfrute, qué mejor. El número 10 es igual a 1, que es la unificación del universo, que nos lleva a buenas relaciones con la pareja, familia y amigos y tiempo de perdón. Y la carta colada es el 4 de bastos. Mírenla muy bien, mis cuervitos. Hay celebración, unión de pareja, boda incluso, alegría y jolgorio. No podía yo dejarla en la base de la tirada. Es el complemento perfecto para esta triada del amor. Puede significar también recibimiento, un nuevo bebé, culminación de algún estudio. Acomódalo como mejor te resuene. Conclusión. Amense, cuídense, protéjanse y disfruten el arte del buen vivir. Esta tirada significa el equilibrio de la mente y el corazón. Los dejo con un consejito de Osho y los ángeles. También les mando otro consejito por ahí. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. 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 Esto fue el Bunker del Huervo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!